Un PIR en pleno ensayo porque están ensayando todo, porque están armando todo para la Cenicienta y vamos a conversar, que lo molestamos unos minutitos, a Hugo Millán, que es vestuarista, escenógrafo. ¿Qué nos podés contar de esta gran obra que están preparando? Hola, buen día. Gracias por visitarnos, primero. ¿Qué te puedo contar? Que estamos en plena, digamos, batalla contra el tiempo, que eso pasa siempre, que estamos bastante estresados y que, bueno, estamos viendo muy tímidamente lo que soñamos del espectáculo, porque faltan ajustes de todo tipo, pero bueno, ya se alcanza a ver la gran historia, ¿no? Y uno de los atractivos, más allá del trabajo, digamos, de que esto es danza, de que hay todo un marco estético y plástico alrededor, que tiene que ver con la cenografía del vestuario. Ahora, prestaba atención durante el ensayo, ¿qué es lo que también te seduce, te potencia esto, que te traslada? Es la orquesta en vivo. Es un plus importante, porque realmente colabora muchísimo en la creación de los momentos mágicos de esto, ¿no? Más todo lo que tiene que ver con el trabajo de todos los rubros, iluminación, que todavía no está... Pero bueno, creo que vamos a ver eso, ¿no? La gran fantasía de todos los tiempos, ¿no? Porque todos sabemos qué es la Cenicienta, más o menos todos armamos una historia de qué es Cenicienta, pero esto es una Cenicienta diferente también, o sea que se va allornando, va cambiando, y bueno, a eso apuntamos. Son historias que tienen como un atractivo especial, pero que van pasando los años y continúan cautivando el público. Claro, sí. Yo creo que... Bueno, el público se va renovando. Sigue habiendo público nuevo y público pequeño y pequeño y grande, que de repente nunca lo vio, porque hay grandes que nunca lo vio tampoco. Entonces eso es lo bueno de volver a ver un espectáculo, un clásico, reversionado, con una coreografía nueva, diferente, con una estética diferente también, bastante, digamos, más fantástica, y bueno, con todas las posibilidades que brinda el escenario este del auditorio, que tiene muchas herramientas para sacarle el jugo, ¿no? Desde todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la espacialidad, el potencial de poder tener una visión del todo, de cualquier butaca, es muy lindo, realmente. Dan ganas de trabajar en estos proyectos, así como que son seductores, o sea te digo, clásicos seductores. Hugo, me comentaban que se dio algo bastante atípico, y es que en la jornada del patrimonio recibieron también aportes de las personas. Contanos un poco sobre eso. Ah, sí, en el Día del Patrimonio estábamos nosotros en plena, digamos, entrecasa, casi en pijamas, te diría, en el escenario, marcando cosas técnicas, y aparecieron las visitas, y bueno, hubo una participación del público, se evacuaron consultas, porque estaba todo el equipo técnico acá de regidores, explicando cómo funcionaba todo, entonces fue como una visita patrimonial especial, porque fue con mucha dinámica. Interactuábamos, la coreógrafa, que estaba Marcia, estaba Pablo, el repositor, el profesor, el maestro, y nosotros con otros técnicos también trabajando, así que fue atractivo eso, un plus. Por lo que nos contás, van a tener una puesta en escena maravillosa, ¿qué otro detallecito nos podés dar? ¿Qué otro detallecito? Lo que pasa es que hay cosas que son sorpresa, y entonces mejor así, ¿no? Pero no, ya te digo, para mí está redondo, es muy lúdica, es muy fantástica, hay personajes nuevos que potencian la historia fantástica, hay como, hay sorpresas, hay sorpresas, y ya te digo, la música en vivo completa la fiesta. Bueno, están ahí en la cuenta regresiva, ¿cuándo los vamos a poder ver? Y esto se estrena el 16, pero para nosotros estamos en estos ensayos técnicos, hoy, mañana, el viernes, el sábado, el domingo, no, es una maratón, hasta el estreno que es el miércoles, el ensayo general del martes con público, entonces ya hay un montón de cosas que ya están jugadas, pero bueno, como yo siempre digo, quizás falta algún detallecito, algunas cosas, pero como es el original lo sabemos nosotros, siempre para el otro es una gran novedad y todo está maravilloso, aunque le falta de repente una puntada. Muchísimas gracias, Hugo, por estos minutos y éxitos. Bueno, muchas gracias, que pasen. Ahí teníamos a Hugo Millán contándonos todos los detalles sobre la Cenicienta que va a estrenar el próximo 16 de octubre. Sin duda va a terminar todas esas puntadas y va a quedar el vestuario impecable para esta obra que debe ser divina. Bueno, muy bien, gracias, Nadia, nos vemos en un ratito nada más. Chau, chau. Chau, chau.